Son animales grandes, poderosos y depredadores, pero también esconden una serie de curiosidades que los convierten en criaturas aún más interesantes. Vamos a descubrir cuatro curiosidades sobre los cocodrilos que no conocías. ¿Te lo vas a perder? Son los reptiles más grandes del mundo. El cocodrilo marino, cocodrilo de agua salada, conocido como el más grande de todos, puede alcanzar longitudes de hasta 7 metros y pesar más de una tonelada. Son expertos en caza. Su estrategia se basa en permanecer inmóviles en el agua, con tan solo sus ojos y fosas nasales expuestas esperando el momento perfecto para atacar. Pueden reemplazar sus dientes. A lo largo de su vida pueden llegar a tener alrededor de 80 dientes en sus mandíbulas, pero lo más interesante es que pueden reemplazarlos constantemente. Viven muchos años. Cabe destacar que tienen una gran longevidad, aunque esta puede depender de la especie de la que hablemos. Algunas especies pueden vivir hasta 70 u 80 años en la naturaleza y en cautiverio se han documentado casos de cocodrilos que han superado los 100 años. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario.